En particular, como hice el viergo de la sesión, voy a hacer acá y hablar como empresarista, no como concejal. Y primero quiero agradecerle al bloque progresista que tuvo esta iniciativa, que por supuesto todo cuerpo compañero, en cuanto a él agradezco a todos los bloques concejales que creyeron que esta era realmente una gran distinción. Yo otro día decía en el Consejo, hablar de Eloy, hablar del perfil del hombre de perfil bajo, un hombre que lleva más de 50 años trabajando en profesores y que nada cambia, que da todo, todo iba a seguir dando por esta querida institución y que creo que es un ejemplo para los jóvenes y para la sociedad, porque realmente, así como lo es, Eloy siempre ha dedicado a su bloque. Es una institución dentro de una institución y realmente los que queremos este club nos sentimos más que orgullosos con él y seguramente esto es poco para semejante persona en lo que hace a su bien, su bondad, su trabajo, su silencio, pero siempre en pos de este club. Nunca tienen nada a cambio, no importa el resultado o nada, siempre lo mejor para el defensor. Y creo que uno se siente orgulloso tener este tipo de dirigentes y colaboradores del club, porque son tan hechos grandes del club. Si el defensor es grande, casualmente es otra cosa, porque es la gente de la calidad de Eloy García, como muchos más. Así que realmente le agradezco a los concejales, a mis padres del consejo, yo soy concejal, pero también soy reconocido en el defensor y realmente para mí fue un día de fiesta el miembro, porque una figura dice Eloy García, y no sé la cantidad de goce que merecería semejante, como otro que han hecho el defensor es una gran institución y realmente es una gran discusión para una gran persona. Así que realmente yo estoy muy contento y en nombre del consejo, me permite acá, con el consejo, entregarle hoy la declaración que se hubiera distinguido, que creo que merece un aplauso. ¡Es como el departamento ejecutivo! ¡Es como el diálogo de Valencia! ¡Es como el diálogo de Valencia! ¡Es como el diálogo de Valencia! mi segunda casa pero también me tengo que acordar y cuento una anécdota que yo usaba los botines que calzaba 38 y yo calzaba 40 era tan económico que me daban los botines y yo recuerdo con afecto a tres personas a Eloy, a Raúl González y nosotros le deseamos la chicha a Toto Celiza un aplauso el profesor fue mi segunda casa y nosotros con Toto Celiza cuando jugaba Progreso que teníamos una rivalidad bárbara cantaba, el Terri se acuerda que hace así con la cabeza y también bailaba la vieja bola Berto Menéndez, Caburé y Petolicola cantábamos así jugaba Pancho Sierra y nosotros íbamos a la cancha todos contentos para Abuelo y te regalamos un matecito con mucho cariño y como representante genuino de los que supiste estar por años en el defensor gracias aplausos y aplausos 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 ¡Gracias!